Hola y bienvenidos a todos, hoy estoy con MENAPIA De verdad, o sea que pasó algo muy horrible en esas vacaciones Casi nos secuestran, casi morimos Yo la pasé mal y ella también, se terminó descomponiendo Fuimos allá Brasil ¿Vas a hacer mucho ruido todo el tiempo? Me pico trasilla, quizás esta Ahí está, ahí está Pero todo pasó porque fuimos en Recife, estudiamos unos días Y después quisimos ir a conocer Portugalina, que era un poco más lejos Pero después a la vuelta nos tomamos un taxi con unos yankees Y estuvo como bien Viene un tipo que se nos acercó y nos dijo de compartir un remis con dos personas más Y las dos personas eran dos yankees jóvenes No nos inspiró desconfianza Fuimos medio mandadas igual, porque no es muy seguro eso Bueno, pero parecía todo más o menos Bueno, sí, confiamos Los yankees buena onda, todo buena onda El viaje estuvo bien, fue más barato, más rápido, bárbaro ¿No? El problema fue cuando tuvimos que irnos ya Un viaje mucho más largo Porque fuimos, un día fuimos medio relámpago Pero el otro ya nos íbamos Con las valijas y todo Desde Recife a Pipa Y ahí, cuando fuimos a la estación de los autobuses Entramos y apenas entramos nos intercepta un tipo Re chamullero Sí, como que nos empieza a querer convencer Yo la verdad a mí no me gustaba ni medio Y nos pregunta ¿Para dónde van? Y ella le dice a Pipa Era un auto, era un remisel Tengo dos personas más que van para ese lado Justo me faltaban dos Con ustedes dos, ya son cuatro Les puedo hacer un precio Y pagamos todos para Pipa Pero era, era bastante barato Yo le dije que no A mí no me gustó Le dije no, vamos, vamos Cuando fuimos a la parte de la terminal oficial A preguntar El precio era el doble de caro Ella me dijo No, pero nos sale la mitad Entonces empezamos como a pensarlo Y ella me convenció Me dijo Pero acá se hace mucho Si fijate que lo hicimos la otra vez No pasó nada Claro, pasa que este viaje Era mucho más largo que el otro Porque teníamos que ir seis horas Con las valijas Con todas nuestras pertenencias Con la plata Con todo El otro había sido una hora Sí, es verdad que era La mitad de barato Y era un pasaje caro Ella estaba re segura Yo dije bueno Si tan segura está Digo, debe ser verdad Entonces medio como que nos acercamos A ver quiénes eran esas dos personas Iban a viajar con nosotras En caso de que dijéramos que sí Y era una anciana y una señora Sí La señora no nos inspiró Mala onda Son dos señoras Una anciana Acá solo portuguesa Y el tipo también El tipo también hablaba solo portugués Los tres Y volvemos a donde estaba el tipo Le decimos bueno Está bien Remis También me pareció raro Que teníamos como valijas y todo Y nosotros caminamos un montón En vez de traer el auto Sí Eso fue raro Porque teníamos un montón de cosas Y generalmente un taxista O un remis Se acerca hasta la puerta Y te ayudó a subir No, el tipo nos dijo No, tienen que venir conmigo Y nos llevó Hasta la vuelta del estacionamiento De la vuelta de la vuelta Era un lugar donde estaba todo sucio Parecía un balneario No sé Parecía un basurero Sí Es el lugar que está todo abandonado ¿Cómo se hizo? Baldío Y vos dijiste balneario Bueno, era como un baldío O sea, era un lugar abandonado Parecía horrible Y claro, ahí nos miramos Ya estábamos con la anciana La señora Todos yendo hacia el auto Estaba todo desordenado adentro Parecía como que tenía cosas tiradas Sí, tenía cosas tiradas Que teníamos que patear Lo que pasa es que ya estábamos ahí Es muy difícil Te vuelve a decir No, me voy No Le habíamos dicho que sí Nos habíamos comprometido Supuestamente la señora y la anciana También querían ir Y habían conseguido otras dos personas Para ir más barato Entonces fue difícil Pero nos mirábamos O sea, ahí nos dimos cuenta Que algo iba a salir mal De todo ese plan Cuestión es que nos subimos al auto Atrás nos subimos con Bren Con la señora Esta que tenía 70 Y adelante se subió Bueno, el tipo que manejaba Y la otra mujer Que tenía más o menos Treinta y pico Cuarenta años Que todos hablaban en portugués No se olviden Todos También él El tipo empezó a hablar por celular A mandar audios en portugués Audio tras audio tras audio Hablando con una persona X En un idioma que no entendíamos nada Pero el tipo hablaba muy cerrado Y no se le entendía nada Miren que entendíamos cosas Sí Bastante entendíamos Pero el tipo hablaba, no sé Parecía que estaba hablando en guaraní Todo el viaje Mientras manejó Creo que lo hizo Primero que es inseguro Que el tipo esté todo el tiempo Hablando por teléfono Segundo que era un servicio Supuestamente de remisería Me encanta el servicio Tercero era que Hablaba de una manera medio rara En un momento hasta yo creo Que llegué a entender Como que dijo que estaba Con unas chicas O algo así Además tantos A vos digo que estás Con tan Coordinadas No sé En un momento Le da el teléfono A la señora Como que sigue hablando de ella Seguís comunicándote vos Algo así Y es claro La mina agarra el teléfono del tipo Y se sigue comunicando a la señora Entonces ahí nos miramos Y dijimos Pará Estas señoras no son clientas Claramente se conocen estos dos El celular le pasó Y la mina seguía contestando Entonces claramente No eran Un clientas Ni señoras random Que iban a pipa Se conocían entre los tres Y ahí empezó a ser Todavía más horrible Para nosotras Porque nos dimos cuenta Que nosotros estábamos cayendo En una trampa horrible Y que algo nos iba a pasar Yo empecé a tener mucho miedo Creo que estaba Estaba así Agarrada de ella Sí, yo también Empecé a flasher situación Algo estaba planeando Nos iba a secuestrar Algo iba a pasar ahí O sea, eran muy extraños Lo notábamos las dos Y no estábamos hablando Casi no nos hablábamos Sí, no nos hablábamos No, pero Nos mirábamos Nos mirábamos con terror Te juro que yo quería tirarme por la ventana Yo quería abrir la puerta Y la mentira No iba a soportar Seis horas ahí adentro O sea, estaba procurando A dónde pegarle Sí, pero imagínate Si el auto se mete Para algún lugar Salen unos tipos Sí, eso también lo recomendamos No nos íbamos a poder defender No nos íbamos a poder defender El tipo se empieza a quedar Sin gasolina Y tiene que parar Sí o sí En una estación de servicio Lejos No había nada alrededor De esa estación de servicio No Tenemos que irnos de acá O sea, acaba de parar el auto O sea, esto es un milagro Y el tipo viene Y nos ofrece Todo en portugués Si queríamos algo de café O que nos compre algo No, no, no Vamos al baño Baño, baño le decimos Y salimos ¿Cuánto fuimos al baño? Fue la primera vez Que podíamos hablar Y empezamos como Tenía nuestras maletas Todo tenía nuestro Ahí adentro de ese baúle No, yo me sentía mal Ella me dice Me estoy sintiendo mal Claro, era un ataque de ansiedad Que nos estaba agarrando No estábamos por morir Y me dio un toque Y ya nos sentíamos así Imagínate 6 horas No Ya empezó a matarlos a todos Entonces yo le digo a ella Bueno, digamosle Que nos olvidamos una valija Que nos olvidamos algo En el hotel Y tenemos que volver Bueno, nos va a creer No sé si nos va a creer Lo que me importa a mí Ahora es que me devuelva las cosas Porque estaba todo en su baúl El tipo dice Bueno, chicas Acontentos Entren, no sé qué Y yo le digo Ay, no Porque nos olvidamos La maleta en el hotel Una maleta re importante Que necesitamos volver al hotel En vez de contestarme Uy, cómo que se olvidaron Uy, qué pena No sé qué El tipo me empieza a decir Este servicio es seguro Es seguro Hay cámaras Hay cámaras ahí Hay cámaras en la estación de servicio Y no les va a pasar nada Si ellos cualquier cosa Saben que pasaron por esta estación de servicio Porque hay cámaras ¿Qué es esa contestación? O sea, yo le estoy diciendo Que me olvidé una maleta En el hotel Y el tipo me está diciendo Quédense tranquilas Que no les va a pasar nada Que esto es seguro Cualquier cosa Si las buscan Van a saber que pasaron por acá Porque hay cámaras en la estación de servicio ¿Cómo nos va a decir esto? Eso fue lo más macabro Que pudo haber dicho Creo que ahí El tipo confirmó Que claramente nos iba a hacer algo Seguro nos iba a secuestrar O algo iba a pasar Y ahí fue como No, no Que la maleta era re importante Por favor Que la maleta La maleta Y bueno El tipo se empieza a enojar Se empieza como medio a violentar Se pone nervioso No, pero me tienen que pagar todo ahora Ya me tienen que pagar El 100% del pasaje Habíamos hecho una sexta parte No teníamos que pagarle casi nada Pero el tipo dijo No, porque ya había subido Las otras dos Y que le teníamos que pagar todo Y se puso re violento Y estaba re enojado Y yo le dije Bueno, ya está Demole la plata Me quiero ir Y se enojó O sea, por más de que le dimos la plata Estaba enojado ¿Viste que al final se fue enojado? Sí, era como re inestable el chavo Sí, era rarísimo el tipo Le dimos la plata del pasaje entero Aunque no viajamos casi nada Pero queríamos por favor Bajar de Y salir de ahí Me acuerdo que nos bajó las valijas Cerró y se fue Sin decirnos nada Y eso que le habíamos pagado todo No le salió el plan Algo muy raro había ahí Una persona no reacciona de esa manera Si vos le estás dando toda la plata Ah, bueno chicos Qué lástima Espero que esté todo bien en el hotel O sea, te saluda bien No te trata como nos trató Porque le pagamos todo Fue muy extraño Y nos quedamos varadas Sin internet y sin nada En medio de la nada Que no se está haciendo el servicio Pero enganchamos el wifi Que había como en la cafetería De la estación Y pedimos un Uber O sea, nos salió el triple de caro Porque imagínense Pagamos el total Pagamos el Uber A vuelta de nuevo a la estación Pagamos el pasaje de la estación O sea, al final perdimos plata Y casi perdimos la vida O sea, fue muy heavy Yo me sentía re mal Sí, ya sé Porque me tocó Sí Sí Sí, me sentí re mal Yo ya estaba imaginándome en el viaje Que morías y iba a ser mi culpa Por eso me va a dar un ataque de ansiedad en el remis Y quería que nos bajemos Las vacaciones fueron hermosas La verdad Fueron hermosas Sí me acuerdo de eso O sea, sí me acuerdo Pero lo otro fue tan bueno Que si pienso en el viaje No pienso en eso Sí, yo también Es verdad O sea, se me anula por suerte Pero no quiere decir Que no haya sido terrorífico Díganme qué piensan Si alguna vez les pasó Confiaron de más Con personas que no tenían que haber confiado Díganos si les gustan nuestras historias Y les podemos compartir más cosas Que nos hayan pasado No sé si se dieron cuenta Pero estamos subiendo contenidos Todos los miércoles Y sábados Y sábados O sea, de verdad Venimos hace una semana Yo no quería anunciar nada Pero estoy subiendo oficialmente Todos los miércoles y sábados Un nuevo contenido Así que los espero Pónganse a las agendas A las alarmas No se olviden Que si les gustan las animaciones Tengo un canal de animación Que se llama Descubriendo secretos Donde animamos todas sus historias La que ustedes nos mandan Así que los espero por ahí Y nos vemos en el próximo video Te amo Yo también Si me ibas a ser la causante Que me pasa algo horrible Sí, por eso me puse mal Nunca me puse así Nunca Así que sentí Nunca me he ido tanto Mirálo ¿Por qué? Y porque iba a ser mi culpa ¿No tenías por tu vida también? No ¿Por qué no? No sé ¿Tenías por mi vida? ¿No tenías por tu vida? Eh, secundariamente Es que amamos yo Y se que nos metiéramos en eso Abrí tu boquita ¿Tengo lápiz labial? Sí Igual yo te lo saqué Te amo A ver si me mando tipo Ah, sí, me mando algo Milanesa no hay ¿Cómo milanesa?